El alcalde de Sevilla ha confirmado en el desayuno informativo de Europa Press el cese de David Rosendo, como director del distrito Cerro Amate, tras haber sido detenido como presunto autor de una agresión sobre su pareja sentimental. Y por tanto, hasta que se clarifique esa situación de qué ha pasado ahí, ese altercado, esa presunta o no agresión, o esa situación de un supuesto de violencia de género, no puedo tener al frente de una responsabilidad pública a alguien que esté sometido a una investigación de estas características. Por otro lado, ha dejado clara su postura ante la respuesta que hay que dar ante la llegada de refugiados. Creía que tendría que ser como así fue, y quiero agradecer a toda la fuerza política, a todos sus portavoces, el alcance de un acuerdo unánime para poner a disposición el ayuntamiento de la ciudad, nuestros equipamientos, nuestras infraestructuras, a una estrategia, en este caso de acogida, que insisto, tiene que estar bien diseñada, bien coordinada, bien organizada. Durante su participación en el encuentro, ha aprovechado también para hablar sobre el presupuesto municipal. Ese va a ser otra de las pruebas de algodón, como fue sin duda la toma de posesión del alcalde de la ciudad. Es el momento en el que los grupos tienen que decidir si tenemos o no una herramienta adaptada a las necesidades de 2016 y un presupuesto adaptado a la nueva realidad de la corporación local. No entendería que una nueva corporación local se conforme, por falta de capacidad, para llegar a un acuerdo con un presupuesto heredado. Asimismo ha anunciado la congelación del IBI en 2016 y un crédito fiscal a empresas que amplíen plantilla.